La mañana 7 con 48 minutos, vamos con información en vivo amigos televidentes porque bueno, como lo bien nos ha anunciado, hoy es el inicio del año escolar a nivel nacional y como es el ambiente, la expectativa que se viene manejando en Trujillo para eso está nuestro compañero Alonso Alonso, buenos días por favor, imágenes en pantalla ya te estamos viendo en el colegio Liceo Trujillo coméntame por favor la expectativa de los padres, de la familia, de los estudiantes te escuchamos Así es Jonathan, nosotros nos encontramos en los exteriores de la institución educativa Liceo Trujillo porque el día de hoy se inicia oficialmente las clases a nivel nacional 11 de marzo es la fecha prevista para dar por iniciado el año lectivo 2024 vemos que los estudiantes ya van llegando y en conjunto con sus padres también quienes los acompañan para poder recibir este año 2024 escolar que seguramente va a ser muy provechoso vemos a las principales autoridades vamos a conversar aquí, tratar de hacer un primer entrevista con el doctor Martín Camacho bueno, él en estos momentos se encuentra un poco atareado vamos a tratar de conseguir algunas declaraciones gerente, ¿qué tal? muy buenos días, estamos en Vío para Sol TV ¿cuántos escolares inician el día de hoy clases? acá 2.500 escolares 2.500 escolares a nivel regional a nivel regional 500.000 escolares que todo salga bien, que disminuyan los alumnos con problemas en comprensión lectora, lógico, matemático estamos disminuyendo bastantes brechas ahí ese es el trabajo pero ahorita me vas a disculpar en cuanto a infraestructura gerente, más de mil colegios no se encuentran en buenas condiciones bueno, hemos tratado de sacarle algunas declaraciones Jonathan al gerente de educación Martín Camacho quien se encuentra pues con toda la organización prácticamente de esta bienvenida y el colegio Liceo Trujillo ha sido el elegido en esta oportunidad para pues ser sede del inicio del año escolar hay que indicar que principales autoridades van a estar Jonathan en breves momentos en esta institución educativa hay que recalcar que el ministro del MIDIS va a estar también aquí en la región de libertad en el colegio Liceo Julio de Martini quien va a llegar en compañía del gobernador regional César Acuña están esperando que llegue para poder dar iniciado este bienvenida del año escolar 2024 y hemos visto a Martín Camacho quien nos ha brindado algún dato muy importante 435 mil estudiantes inician en los colegios públicos 75 mil aproximadamente de los colegios privados un total de 500 mil estudiantes entonces inician hoy oficialmente clases a nivel regional hay que indicar que le hemos preguntado al gerente de educación acerca de las más de mil colegios que se encuentran en una situación deficiente en cuanto a la infraestructura para saber cómo se ha avanzado en lo que resta de estos días de la preparación para el inicio del año escolar vamos a tratar de conversar con algunos padres de familia a ver que nos den por aquí su sentir caballero que tal muy buenos días estamos en vivo para Sol TV se inicia el año escolar me imagino que con la expectativa de que los niños puedan aprender este año por supuesto yo tengo hijos acá y siempre he deseado eso que aprendan y como padres tenemos la responsabilidad de estar cerca de ellos siempre ahora esta institución tiene un proyecto de reconstrucción esperamos que hoy haya los compromisos también pues para que se pueda dar por fin este sueño de todos los liceístas por supuesto como padres de familia ya tenemos más del año pasado creo que se estaba viendo ese tema y no sé en qué ha quedado pero ojalá ojalá que se concrete ojalá perfecto declaraciones de un padre de familia Jonathan no que está esperando que hoy día se pueda dar un anuncio importante y que indicar que este colegio está en un proceso bueno había un proceso de licitación en marcha sin embargo se cayó y se espera que se pueda retomar lo más pronto posible para que más de dos mil alumnos puedan pues estudiar en ambientes mucho más cómodos y seguros para su integridad Jonathan si tienes alguna consulta en estudios si por favor también conversa con los pequeños si es posible antes ya de iniciar la ceremonia con la presencia de las principales autoridades de la región de la libertad por favor hay niños que están emocionados hay algunos que es la primera vez que van a estar en los diferentes colegios por favor estamos atentos por supuesto Jonathan por supuesto vamos a conversar por aquí a ver a los profesores están bien tenemos aquí un emocionado ¿cuál es su nombre? Israel Israel ¿a qué año vas? a Quinto A ¿Qinto A? y el próximo año haces promoción ¿o no? ¿todavía? no, no sé a ver la emoción acá ¿qué? ¿qué expectativas para este inicio de año escolar? sacar buenas notas ah, eso quieren todos sacar buenas notas pero hay que estudiar el año pasado ¿te gastaste con algún curso por ahí? ¿entre aprobado y desaprobado? ¿fuiste a recuperación? pasar de año pasar de año y estar felices ¿pero aprendiendo? sí porque pasar de año así con agua tibia también fue bueno y tener chamba para trabajar y todo todavía son muy chiquitos sí, pero de grande vendemos caramelos ¿vendes caramelos? a ver, tú yo soy William ¿qué tal? ¿quinto año? sí, quinto año imagino, ¿qué hora te levanto ya tempranito? sí, yo levanté temprano ¿ya sabías? ¿estabas emocionado por el inicio del año? sí ¿cuáles son tus cursos favoritos? cursos emisión física ingrés ingrés y también el cuarto semestre nos ponemos las filas el resto nos relajamos no, eso no porque imagínate que estés ahí tambaleando el último por ahí falla al contrario es decir los primeros semestres o los primeros bimestres sacar bien y el último ya relajamos ¿o no? sí una recomendación bueno, declaraciones Jonathan entonces de los pequeños de la institución educativa de Liceo Trujillo quienes están emocionados por este inicio del año escolar en breves instantes ya se está preparando todo vemos acá también la banda de músicos Jonathan que están muy elegantes vamos a conversar aquí con el trompetista de la institución ¿verdad? han venido muy al saco muy bien internados es una ocasión especial bienvenido al año escolar que todos sean bienvenidos a este año escolar y que disfruten de sus clases a ver, por favor ¿puedes hacer una demostración? a ver, ¿qué vas a tocar el día de hoy? Estado Mayor ahí veo un es que me va a gritar ¿quién te va a gritar? mi profesor ¿quién es tu profesor? allá se llama Juan Carlos llámelo, llámelo el mejor profesor sí, el mejor profesor el mejor profesor te ha enseñado todo lo que sabes todo y tito es lo que yo sé y después lo vas a poner en práctica sí, después lo voy a poner en práctica donde estén las autoridades claro perfecto Jonathan, bueno acá están los chicos con las energías al tope vamos a conversar aquí también con unas señoritas que están tocando tarola a ver ¿cuánto tiempo ya vienes practicando ya este instrumento? bueno, pues tres años serán ya sí en ese instrumento y pues en diferentes instrumentos la verdad no solamente tarola no la tarola abarca percusión y todo lo demás percusión platillos bombo sí multifacética sí perfecto perfecto bueno de emoción entonces de los alumnos aquí se está preparando todos vemos Jonathan notan que gerente de educación Martín Camacho se encuentra en estos momentos ahí haciendo las coordinaciones todavía no ha llegado el gobernador regional César Acuña ni tampoco el ministro de inclusión social Julio de Martini quienes van a venir estos dos funcionarios van a venir estas dos autoridades van a venir en conjunto por lo que nos han indicado pero ya se está preparando todo para este inicio del año escolar repetimos entonces cuatrocientos treinta y cinco mil estudiantes ¿no? de colegios públicos inician hoy ¿no? a nivel regional las clases setenta y cinco mil aproximadamente ya lo hicieron en los colegios privados ¿no? pero hoy oficialmente entonces estamos hablando de unos quinientos mil estudiantes que inician a nivel regional las clases este año dos mil veinticuatro Jonathan vamos a regresar con ya la ceremonia de inicio oficial que será en breves instantes aquí en esta institución educativa Liceo Trujillo vamos contigo Estudios Centrales Jonathan Somosol TV siempre primeros en información regional Alonso nos quedan unos minutitos para continuar conversando con los protagonistas de este inicio del año escolar dos mil veinticuatro ahí los profesores que también veían sus rostros entusiasmados para poder hablar por favor retrocede un poquito dile a tu camarógrafo por favor para que puedas dialogar con los docentes que es una parte fundamental en los colegios un buen docente tienen buenos alumnos entonces hay que conversar con los primeros profesores que están ahí sentados si es posible por favor Alonso por supuesto Jonathan profesora que tal muy buenos días se está dando las últimas indicaciones ya para poder pues estar en orden frente a este inicio del año escolar bueno acá profesor nos está dando las últimas indicaciones ya a los alumnos para poder estar uniformados ya presentes aquí en este inicio del año escolar bueno si básicamente hay que saludar a los padres familia que confían en la escuela pública a pesar que hay muchas dificultades pero confían en ello y nosotros como maestros con la alegría igual que los niños para iniciar un año escolar haremos todo el esfuerzo para que sea el mejor para que los niños puedan tener aprendizajes significativos y en armonía los profesores los padres familia los niños y los compañeros podamos sacar adelante el año escolar 2024 profesores un buen auguro que hayan elegido el liceo Trujillo porque hay un proceso de reconstrucción se espera que hoy día haya compromisos por parte de la gerencia del gobierno regional lo que quieren los padres familia la comunidad educativa del colegio liceo es justamente ello de que ya el gobierno regional el municipio todos puedan dar luz verde para que el colegio pueda tener una construcción y este colegio debe constituirse un modelo para hacer nuevas infraestructuras que vean distintos temas por ejemplo el tema tecnológico que vean que haya mobiliario y accesos para personas que tienen habilidades distintas y todo ello ojalá hoy día haya anuncios importantes para la comunidad educativa del colegio liceo y que pronto podamos tener una moderna y nueva infraestructura que es el anhelo de los padres los directivos los docentes y los alumnos en particular por supuesto gracias profesor bueno es expectativa en el colegio liceo Trujillo por parte de los padres de los alumnos y también de los docentes de esta institución educativa trujillana que tiene pues una cierta historia más de 80 años de fundación y bueno se espera que el día de hoy haya un anuncio importante acerca de la reconstrucción de este planteo que nosotros hemos seguido muy de cerca el proceso y que lamentablemente pues se ha caído el proceso de reconstrucción de la licitación en primer lugar sin embargo se espera que se pueda dar un anuncio importante de retomar nuevamente el camino hacia pues una nueva implementación de esta institución educativa que alberga a más de 2.500 alumnos de los niveles pues de primaria y secundaria Jonathan vamos contigo a Estudios Centrales Somos Sol TV siempre primeros en Información Regional Muchísimas gracias Alonso Hernández en la postal respectiva hay algunos niños que están entusiasmados otros que están temerosos con miedo pero hay que resaltar de que en esta etapa como estudiantes lo importante es sacar buenas notas estudiar Susa hay que recalcar eso porque estaban ellos hablando tan pequeñitos me ha dado pena porque mi hijo también va a quinto grado de primaria y pues hablaban de tenemos que buscar chamba tenemos que trabajar niños padres de familia ustedes tienen que estudiar chau